Argentina tiene una particularidad, esto lo sabemos todos. ¿Qué es? Que en una semana pasa lo que en otros países pasa en un año. Bueno, imaginate lo que pasó en un año entero en nuestro país. Nos vamos al año 1992, acá en nuestro país pasaba esto. Eran las 3 menos cuarto de la tarde, cuando una explosión estremeció a la ciudad. Un hongo de más de 60 metros se erigía sobre los edificios. Las sirenas comenzaron a adueñarse de la capital federal. Nadie pudo sustraerse de lo que ocurría en un punto de Buenos Aires. Evidentemente es una explosión de grandes dimensiones y ya lo pueden ver. Retirándole los últimos 4 ceros al austral convertible, queda el valor del peso. Por lo tanto, 100.000 australes equivalen a 10 pesos. Hoy, Argentina vuelve a tener peso. Yo lo amo, pero también reconozco que es un histérico. Lo es, es medio rayado. En tanto, los chicos intentan acercarse y son repelidos por perros. ¡Pobre perro! Una manera poco convencional de decirle a chicos de 14, 15 años que se retiren. Canta Yacimel en ritmo de la noche, fue amor y todos cantamos con él. ¡Vamos! Muy poca marca Terrible De la fuente aplaude. ¿Y cómo lo vas a aplaudir? Los locos mías Hoy quiero enseñarte el ritmo loco de la vida Júgate conmigo Júgate conmigo Júgate conmigo Júgate conmigo Júgate ya Juntos somos más Júgate con todo En el año 1992 salimos de ensayar, estuvimos todo el día ensayando. Esto fue un viernes, el fin de semana no teníamos fecha, así que fui a mi casa, decidido a disfrutar el fin de semana en casa. Cuando iba camino a mi casa empecé a tararear una melodía, una melodía simplemente se me vino a la cabeza y como estaba cerca del estudio decidí volver. Cuando estaba en el estudio de grabación me encontré con todos los chicos de la banda, así que juntos empezamos a hacer esa melodía y empezar a desarrollar esa melodía que a mí se me había ocurrido. De repente teníamos la canción completa y le pusimos viernes, simplemente porque como era ese día el que estábamos transcurriendo, pero en base a eso dije ¿por qué no hacerle una canción al viernes? Y salió Friday I'm In Love. Esto lo cuenta Robert Smith, cantante de The Cure, año 1992, The Cure, Friday I'm In Love. ¡Gracias! ¡Gracias!